La verdad que YouTube es una plataforma muy buena, lo utilizo mucho, me ha servido en muchas ocasiones ya sea por ver un tutorial para pasar, no sé, algún juego, aprender a armar algo, arreglar algo también ver, no sé, videos de música, videos de música antigua, uno se acuerda de tal tema dice, a ver, lo voy a buscar en YouTube, ahí está, este tema era el que estaba recordando en mi memoria, en mi mente y 2x3 medio como que se le cruzan los cables a YouTube a esta gente, ¿no? y manda recomendaciones algo absurdas, algo estúpidas, como ser este video que me apareció recientemente un video algo extraño, que lo vamos a ver a continuación, ¿no? se llama Ricas Tanguitas Sucias, vamos a darle a play lo que sí, no muestra, o no hay ningún tipo de comentario, no, este sujeto no comenta el proceso que tuvo que pasar para llegar a esto, ¿no? y creo que es un proceso algo complicado, hay que, tiene su mérito, porque ha recorrido varias tiendas buscando diferentes tangas, diferentes colores, talles, y las ha ido usando, ¿no? las usó una semana, una semana y media, hasta lograr esto que vemos en pantalla ese fue el objetivo, ensuciarlas y después mostrarlas a cámara sí, 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 la estuvo usando, y también hay que tener en cuenta que depende del trabajo que haga este sujeto puede llegar a ser medio incómodo, ¿no? si anda por andamios, andar agachándose, buscando objetos y demás como que se te puede perder, creo, en la raja, ¿no? y debe ser algo incómodo, entonces, tiene cierto mérito lástima, me voy a suscribir a su canal a ver si sube más contenido como este y explica un poco cómo les fue todo este tiempo usando estos, este, este ropaje, ¿no? vamos a decirlo así, de esa manera es un video muy bueno, muy educativo no, mentira, es una mierda, no sé para qué lo subieron no sé cuál es el sentido, el objetivo de todo esto pero ahora les voy a mostrar que no es mentira, que se consigue en YouTube voy a poner una pausa lo pueden buscar, pueden cerciorarse de que todo esto es verdad ricas tanguitas sucias de Oscar Hernández a quien le dejo mis saludos muy bueno tu video tiene 10.000 reproducciones, 76 me gusta y 14 no me gusta ¿qué les pareció? esto es algo poco habitual no se ve demasiado en YouTube, ¿no? pero, bueno, supongo que debe ser válido ¿qué les pareció el video? espero sus comentarios muchas gracias nos vemos en los próximos videos hasta luego bye